Es un honor para mí, Paola Tirado, y para mi compañero Yair Figueroa, ser representantes nuevamente de nuestra clase graduanda Survivor 2021. Nuestro nombre representa las grandes batallas que hemos vencido. Precisamente por esto es que el acto simbólico de la entrega de un birrete y libros, en sustitución al acto simbólico de la entrega del 4, es tan importante. El 4, que fue instrumento que por excelencia tocó Ladislao Martino Cetero, representa nuestra alma mater Maestro Ladí. Hoy, a falta de un 4, reciban este birrete, con el deseo de que tengan un año lleno de alegrías y de momentos que recordarán para toda la vida. A ustedes, compañeras de la clase graduanda de cuarto año 2021-2022, representadas por las estudiantes Rosmarián Mercado López, Sarai Torres Rivera, Nairélis Végo Ropesa y Dianélis Végo Ropesa. Reciban estos libros como símbolo de que para alcanzar cada una de sus metas, es importante estudiar y trabajar de manera consistente. Gracias. Decidimos el birrete y los libros con alegría y esperanza. Seguiremos luchando y venciendo los obstáculos para llegar a nuestra meta. Tengan la seguridad de que representaremos a la escuela Maestro Ladí con mucho conmigo. Y demostraremos en todo lugar que los estudiantes Ladí hacen la diferencia.